Prestad atención a este momento en el que Harry Styles parece que escupe a Chris Pine porque vais a descubrir la verdad en este vídeo. Harry no escupe a Chris. Realmente está viviendo una situación tensísima con Olivia en ese momento. Todos lo han titulado como Harry Styles escupe a Chris Pine, pero nadie se ha dado cuenta de lo que estaba pasando ahí realmente. Ahí, en esa escena, estaba Olivia al lado. Y la tensión que hay entre ambos es máxima. Ya sabéis que esta película nos ha dado este amor entre Olivia Wilde y Harry Styles. Un amor que ha sido muy polémico porque ella ha dejado a su familia, a su pareja y a algunos que no están de acuerdo en la manera en la que lo ha hecho. Pero todo ha ocurrido en Venecia. Todo ha explotado ahí. Ella ha posado espectacular, sola, sin Harry Styles. Lo le hemos visto de la mano con él. Él guapísimo también, muy elegante como es él, con su estilo. Pero en el momento en el que coinciden, se masca la tragedia. Ahí está pasando todo. Harry llega, se sienta, no quiere mirar a los ojos. Ella tampoco le evita. Le evita totalmente la mirada. Es como que le está intentando buscar, pero ¡ay! Cuando de pronto coinciden sus miradas, se rehuyen todo el rato. Y en medio está Chris Pine. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él no sabe qué hacer. Se mira en la mano, mira para otro lado. Está sonriendo incómodo. Yo sí que creo que Harry cuando llega ahí, en ese momento, es como que al expulsar la tensión que siente dentro, suelta algo. Algo que le llama la atención a Chris. Y se queda mirando su mano como en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pero lo que ocurre es que hay una tensión máxima entre Olivia y Harry. Y si lo veis desde otro ángulo, se va a apreciar al máximo. Mirad cómo llega Harry. Le está aplaudiendo todo el mundo. Está diciendo, Dios mío, acabo de ver a Olivia ahí. Me han sentado en medio a Chris para intentar que no sea incómodo en este momento, para que no nos hagan fotos. La mira como buscándola. De pronto saluda a otra persona. Pero en el fondo está buscando a Olivia en todo momento. Su mirada se va a ella. A ver qué pasa, a ver qué hacen. Están súper tensos. No saben cómo actuar. Porque saben que todos los focos están puestos en ellos. El entorno de Harry dice que no ha escupido a Chris en ningún momento. Y yo de verdad que creo que la tensión es porque no saben cómo actuar. Y explota todo. ¿Vosotros creéis que ha habido escupitajo o no? Yo estoy convencido de que toda esta tensión, porque además desde este otro ángulo yo no veo ningún escupitajo, toda esta tensión se debe a lo que estaba ocurriendo con Olivia y a que tenía miedo de lo que podía decir la gente.